Por más que pasen los días, los meses y los años, yo estaré esperando la venida del Señor. Yo estaré esperando la venida del Señor. Mi único anhelo es vivir para adorarle. Mi único anhelo es vivir para adorarle. Su nombre llevar en alto, su sangre no piso tearle. Porque grande es el sacrificio que hizo para salvarte. Su nombre llevar en alto, su sangre no piso tearle. Porque grande es el sacrificio que hizo para salvarte. Con mucha paciencia espero, orando y verando. Porque no sabemos el día en que Cristo venga. Porque no sabemos el día en que Cristo venga. Mi único anhelo es vivir para adorarle. Mi único anhelo es vivir para adorarle. Su nombre llevar en alto, su sangre no piso tearle. Porque grande es el sacrificio que hizo para salvarte. Su nombre llevar en alto, su sangre no piso tearle. Porque grande es el sacrificio que hizo para salvarte. Su nombre llevar en alto, su sangre no piso tearle. Porque grande es el sacrificio que hizo para salvarte. Su nombre llevar en alto, su sangre no piso tearle. Porque grande es el sacrificio que hizo para salvarte.